Y es momento de recibir a nuestro compañero Gonza, quien va a estar con Jonathan Esquivel. En el programa pasado estuvo con Diego Polenta y yo dije acá que era el goleador de Nacional. En un error mío. Y la gente se me reía en la cara. Así que bueno, todos sabrán que yo tengo menos fútbol que... Esperemos que en las redes ahí digan, bueno, yo creo que tengo menos fútbol que chinelo de dedo. Pero bueno, quise decir que ha hecho muchos goles. Hizo un gol la semana pasada. Este programa es grabado, pero hizo un gol. Así que bueno, eso fue a favor mío. Nos vamos entonces con Gonza. Jonathan Esquivel lo recibió en el Rowing Club. Y estuvieron haciendo... Bueno, Jonathan estaba entrenando. Y Gonza lo acompañó. No se lo pierdan porque esta nota está muy divertida. Y vean lo que le va a pasar a Gonza en instantes. Vamos con Jonathan Esquivel. Ahí tenemos Jonathan Esquivel. Y todo pronto para lo que será la participación, el debut del Celeste. Es remero olímpico y campeón sudamericano. Triple medallista de plata en los Juegos Ode Sur. Campeón uruguayo. Campeón nacional y argentino siete años consecutivos. Hoy con Gonza, Jonathan Esquivel. Y ahí está Jonathan Esquivel. Arriba, Jonathan. Nos vinimos hasta el Montevideo Rowing Club. Estamos con Jonathan Esquivel. Y, Jonah, gracias por recibirnos. Remero olímpico uruguayo. Vamos a aprender un poquito. Tenemos unos minutos para hablar de este deporte que pocos uruguayos conocemos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, vamos a ver. A ver si aprenden algo. Bueno, te voy a retar. Ya te voy diciendo. Yo te voy a contar a la gente. Yo vengo a este club también. Jugamos al fútbol el día por medio, por lo menos. Con un par de viejos. Siempre le pintamos la cara. Somos los dos mejores. Yo soy el mejor. Después viene Jonathan, obviamente, que siempre le hago caño. Al fútbol. Al remo no. Pero hoy le voy a retar. A remar conmigo. A ver quién gana. Porque ya le estuvimos mostrando en la presentación. Que en la entrada del club está la cara de este fantasma. Y entonces le voy a retar. O sea, si hoy yo te gano, vamos a sacar esa foto y ponemos la mía. Sí, dale. Si vos, o sea, si vos hoy, si te acercás, vamos con una espátula y sacamos todo eso. La sacamos hoy. Y está la tuya. Sí, sí, sí. Me encantó. Me encantó. Bueno, contame un poco cuántas horas salía a entrenar. Sé que sos fanático de las redes sociales. En Instagram. En Facebook. Siempre a las 7 de la mañana está subiendo todo oscuro el videíto. Cuando venís y le tocás el timbre y le tirás la puerta abajo. Sí. A las 7, 7 y cuarto. O sea, ya estamos acá junto con Bruno. En bici. En bicicleta. O sea, igual ahora yo estoy cerca. Estoy a 5 minutos. Entrenamos, bueno, un turno de 7 hasta las 9.20. 9, 1.30. Después hay una pausa como de 40 minutos. Hacemos las pesas. Y después a la tarde toca entre una hora y una hora y media más de remo o trote, bici, lo que se pueda hacer. Pero no van todos los días al agua. Tienen la simuladora de remo, digamos, el aparato que ya vi que estuviste haciendo trampa. Me acomodaste una máquina diferente a la mía, pero no importa. Ahora cuando la gente hagamos el ejercicio van a ver que me hiciste trampa. Sí, o sea, acá el tema, que como se rema acá en la bahía, que es muy abierto. Entonces, o sea, si sopla viento o algo, como se levanta ola, o sea, ahí ya se complica para ir al agua. Pero siempre que se pueda, sí, o sea, vamos para acá enfrente y salimos a los botes. Si no, o sea, sí, está la parte acá de los simuladores, está la parte de pesas también, las cintas, las bicicletas, o sea, para entrenar. Bueno, contame un poco de lo que fue esa experiencia. Sos bobos para elegir el Juego Olímpico, ¿no? Te fuiste a Río de Janeiro, el tipo un calorcito divino para ir, me imagino. Lo que sé, me dijeron, un informante que tengo, un fenómeno de Andrés Cotini, que cubre todos los deportes menores, me dijo, se perdió la ceremonia inaugural porque competía, era el primer uruguayo en competir, no pudo estar ese día, pero el tipo se desquitó bailando zamba en la ceremonia de clausura. Pero, ¿cómo fue toda esa experiencia de, bueno, Juegos Olímpicos en Brasil, en Río, divino? Bueno, sí, o sea, siempre fue como un sueño eso, estuvo, o sea, cuando empezó con las competencias, ya por la selección, o sea, siempre con la mira de poder estar ahí. Y, bueno, en 2012 tuve ahí la mala suerte, o no, o sea, por otras cosas de no poder estar. Y, bueno, ahora fue como una revancha, o sea, y fue como un sueño. Y cuando estuve ahí fue estar con lo mejor de lo mejor en todo. O sea, porque siempre en las Copas del Mundo, o en los Mundiales, todo eso, o sea, y solamente con Remo. Y acá, o sea, acá estaban todos, o sea, ibas caminando, te cruzabas con Jokovic, con Nadal. ¿Foto con quién metiste? No, no. No me vas a decir, no sos Cholulo, estás todo el día en las redes sociales. La foto, o sea, fue con Pablo Cuevas. ¿Sos un maludo este? ¿Le invitas a jugar un partidito de tenis acá en la cancha del Rubin y jugás acá? No, no. O sea, es que en realidad, o sea, yo cuando iba para el comedor, iba, y cuando me sentaba, veían ellos, o sea, me decían fotos, fotos, fotos. ¿Ellos te pedían a vos? Ellos. ¿Seguro? Ellos me pedían las fotos. Qué fantasma. Bueno, vamos a mostrar un poquito del club, vamos a tratar de entrenar un ratito, algún duelo o más, y te voy a seguir preguntando. No vas a tener suerte, pero dale. ¿Puedo decir que no? En el fútbol siempre te gano. Estás en el horno. Vamos arriba. Está buena la máquina. Esto es para marcar los niños, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, esto es un remorgómetro, es un simulador de Remo. O sea, cuando no se puede ir para el agua, se entrena acá. O para hacer las pruebas, para los clubes, o para la selección, se hace acá, sobre dos kilómetros, sobre las pruebas. Ahí está la pantalla que te marcan el tiempo, los metros que vas, hay un promedio cada 500 metros. O sea, está, son los simuladores que se usan con Ramos. ¿Cuántos kilómetros metes por día de esto? Y por día, 30, 40 kilómetros, bien tranquilo. Hoy vamos un minuto nomás. Y hoy un minuto, o sea, porque vos, o sea, ya con 700 metros ya creo que no llegás. ¿Sí que no llego? ¿Me tengo una fe bárbara en un minuto? Ah, pero una fe me tengo acá. A lo que no entendí, porque es la tuya de distinto color que la mía, tiene pinta de estar más moderna, me parece que me estás cagando. Mirá, este es usado en el año 1935 y el tuyo es el último. El último que hay es el tuergo. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Arrancamos? No sé, viste que no me animé a... Yo, amiga mayorcito de fútbol, una remerita de mi querido Auri Blanco. La primera vez que te pusiste la calcita, me imagino, ¿no? De haber sido. Está, o sea, o sea, siempre bien con seguridad. O sea, y aparte, o sea, aparte yo por la Celeste, así que... Seguro, seguro. No, yo lo que sigo con los chambenos agujereados que hice en la nota con Juan Ramón. Hoy no me vine a hacer el ejercicio, ya aprendí porque con Juan Ramón. Fue de vaquero al fútbol y obviamente perdí porque era Juan Ramón. Pero ahora me dijeron, no, me voy a venir un poco más deportivo, vamos a intentar algo más prolijo. Pero aparte de decir que si te gano, vamos a sacar la foto del frente y vamos a poner la misma. O sea, eso está difícil. Pero si te arrimás, si te arrimás. ¿Arrimarme a cuándo? No sé. Te pones nervioso, no te quiero poner presión. Un minuto, vos con suerte eras 250 metros. Con suerte vos. Oh, bueno. Un minuto, vos con suerte. No sé. ¡Gracias por ver! 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 Yo estoy en la selección del 2004 y se ha mejorado hoy en día estamos un 100% mucho mejor que en 2006 2007, 2008 por ejemplo Gracias por recibirnos y bueno, tendremos revancha seguramente y ojo, aplastate porque te voy a venir preparado Bueno, dale, muchas gracias a ustedes Y de esta manera finalizamos otro programa de Abriendo Caminos esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nosotros ya estamos preparando el siguiente para el próximo programa vamos a estar con estos que estuvieron en el Undermovie, nuestros amigos, bueno, Pablo ya ha salido los dos Pablos en realidad, Pablo Magno Pablo Llenar, estuvo Seba González y también Germán Medina, una nota que está muy divertida, tiramos pop para todos lados, así que ya queda la invitación pronta, vamos a tener el entrenamiento de árbitros, González se fue al entrenamiento de árbitros y jugaron un partidito un picadito ahí, muy lindo también y vamos a recibir a Horacio y Fabricio que van a estar presentando su último trabajo en Mi No en Ti eso es todo para el próximo programa y siguen llegando los mensajes a través de nuestras redes sociales y dicen que tengo menos fútbol que utilísima o que película de las Spice Girls bueno, nos pasó en un programa que también le preguntamos a Pablo Llenar cuáles eran los colores principales y ni nosotros nos acordamos en ese momento son los nervios de las notas, así que bueno ustedes si quieren pueden seguir sugiriendo pero bueno, solamente por un ratito y después vamos con Anita o con algún otro integrante del equipo nos vamos, que pasen todos ustedes muy pero muy bien gracias Demoño Producciones al Dibu, a Fer y a Fede que están haciendo la producción audiovisual de este programa, cuarta temporada en una semana nos vemos que pasen muy bien, chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!